...el sufragio que en el caso... 300 alcaldías de las 335 en Liza, es lo que Nicolás Maduro asegura que el oficialista Partido Socialista Unido ha ganado en las elecciones municipales del domingo en Venezuela. Resultados todavía no confirmados por el Consejo Nacional Electoral. Lo que sí se conoce ya es la apatía con la que los votantes han acudido a votar, ya que la participación ha sido del 47% menos que en los anteriores comicios. Tres de los principales partidos opositores no han participado en la votación por entender que el proceso solo sirve para reforzar la dictadura de Maduro, denuncian. Al ejercer su derecho a voto, el mandatario venezolano ha advertido a estos partidos que, a causa del boicot del domingo, no les permitirá presentarse a las elecciones presidenciales del año próximo.